En unos minutos comienza la Shopping Night Cordobesa, la noche por excelencia de las compras en los comercios cordobeses y para la parte de todo yo tenemos a Manolo Blasco, es presidente de Centro Córdoba. Manolo, es la noche por excelencia, como hemos dicho, de las compras en la que, como hemos visto en las otras ediciones, parece que el usuario se interesa un poquito más, no sé si será la noche, por todo lo que ofrece el comercio cordobés. Bueno, estamos en plena primavera, tiene su inclemencia, hemos estado con unos días muy chungos, tenemos la suerte de que hoy hay un día muy agradable, va a ser una noche, más que una noche el día, porque ya llevamos unos años que por la mañana ya se nota bastante y por la tarde mucho más, entonces lo que pasa es que la ampliación del horario comercial es el atractivo, es el que adornamos con conciertos, el que adornamos con otros eventos y bueno, a la gente le gusta. ¿Por qué? Porque el comercio se implica, la ciudadanía se implica, la provincia viene y gente de fuera ya repite. Vamos a analizar las ediciones anteriores, ¿ha ido evolucionando para mejor? ¿Cuál ha sido el nivel de asistencia? ¿Habéis visto que viene gente de la provincia hasta la capital interesada por esta noche de compras? Bueno, es que aparte del Córdoba de la capital, la provincia viene muchísimo, mucho. He de decir que también viene muchísima gente de fuera porque nosotros pulsamos, aparte que tenemos socios hoteleros, que nos dicen que bueno, pues que llevan dos días ya con el hotel el fin de semana lleno, que viene más gente, que vienen para el evento, que aprovechan, aprovechan que tenemos todavía primavera y que hay una temperatura agradable normalmente y bueno, viene muchísima gente de fuera, más de lo que nos pensamos. ¿De fuera de la provincia o de fuera de la capital? De fuera de la provincia. La provincia es indudable, es más, si la provincia, el centro de la ciudad e incluso algunos barrios no tendría el comercio que tendríamos. O sea, hay que agradecer al Córdoba de la provincia que evidentemente es un cliente fundamental para nosotros, ¿no? Eso es impepinable. ¿Qué pasa? Que el Córdoba de la provincia se implica lo mismo que el Córdoba de la ciudad. Eso es innegable. ¿Qué suerte tenemos? Pues que promocionamos nuestra ciudad en la provincia y la provincia en la ciudad. Por eso es el hermanamiento que este año en Montilla y, perdóname, Moriles y Palma del Río, dos buenas ciudades, dos ciudades muy importantes en nuestra provincia y que, bueno, que en las ediciones anteriores ha dado bastante buenos resultados. En algunas cosas más y en otras cosas menos, ¿no? Yo creo que el que ha sabido ver la ocasión que tenía, en el último caso que hemos tenido un informe muy, muy favorable que ha sido Inajar, bueno, pues han tenido unos y otros tremendos. Nosotros, desde Centro Córdoba y desde el comercio y de todo el ámbito que nosotros movemos, no concebimos Córdoba sin provincia, provincia sin Córdoba. Si nuestros eventos son para promocionar Córdoba, para que todo el mundo se haga beneficiado, es porque siempre apuntamos a promocionar nuestra ciudad. Llevamos ya varios años publicitando las shopping night en Madrid, en Málaga y en Sevilla. Quisiéramos, lo que pasa es que los presupuestos no nos dan, quisiéramos ir ampliando esas estaciones de AVE, que son los nexos tan rápidos que podríamos tener con otras capitales. Lo haremos, es indudable, ¿no? Y, bueno, evidentemente, quien da la fiesta no es Centro Córdoba, es los comerciantes que están dentro de Centro Córdoba. Comerciante y no comerciante, ¿eh? O sea, hay muchísima gente, hostelería, peluquería, profesionales, parece que no, pero es que hay más de lo que la gente se puede imaginar. Queremos dejar claro que venga gente de la provincia. No quiero decir que esto sea, como hemos escuchado en la semana anterior, además, en forma despectiva, un evento para catetos, como dijo Pedro García, ¿no? Esto es un evento para todo el público, para todas las personas. ¿Le falta apoyo institucional a la Shopping Night? ¿O, sin embargo, crees que está bien reconocida por la institución en Córdoba? Bueno, te puedo decir que Pedro es un gran comercial, me he dado cuenta que sí. Lo tengo en estima, voy a repetir algo que ya he dicho en otro sitio. Creo que es un gran comercial, creo que ha hecho picar a la gente, tenemos más asociados, tenemos más gente que se ha apuntado y tenemos más gente que va a participar en esta noche de la Shopping Night. Le doy la gracia a Pedro, porque también ha participado de esa publicidad. Yo no entro en esa polémica, no sé, a lo menos eso se ha sacado de contexto. No lo he leído ni lo quiero leer, porque tampoco tiene mayor importancia. Si él tiene que decirme algo, tiene mi teléfono y yo tengo el suyo. Y lo hablamos tranquilamente, sin ningún problema.